¡Auxilio, socorro! ¡A tu niño te llego a mis ahorros! ¡Auxilio! Personal de los Servicios Públicos de Salud de Petalán realizaron una marcha pacífica para exigir el cumplimiento de sus prestaciones al gobierno estatal encabezado por Héctor Astudillo. Al grito de Astudillo, escucha, el pueblo está en la lucha, y otras ingeniosas frases, los médicos, enfermeras y administrativos del sector salud de Petalán marcharon por las principales calles de la ciudad, rodeando el ayuntamiento municipal, para regresar al Hospital de la Comunidad, donde mantienen desde hace 25 días su campamento de brazos caídos. Cuéntanos, ¿por qué es la marcha? Porque hasta ahorita no nos han resuelto el problema del pegato. Son unos ahorros que hemos ahorrado desde hace años y aún no nos llegan. Y la verdad estamos muy molestos porque necesitamos, es nuestro dinero y lo queremos pues ya. Ya basta de tanta corrupción. ¿Cuánto tiempo llevan en paro ya? 25 días. 25 días. ¿Esta es una marcha a razón de que no les han cumplido? Así es, una marcha pacífica hasta ahorita, no nos hemos revelado, porque sí, pues queremos nuestro dinero ya, ya basta. En caso de que no se les resuelva su petición, ¿qué otras medidas podrían tomar? Pues hasta que el líder nos diga, líder sindical, tenemos un líder y tenemos que acatar las órdenes. Esta marcha pacífica se une a las expresiones de descontento acontecidos hoy en todo el estado, lo cual sube al siguiente nivel las manifestaciones hacia el gobierno saliente, que en poco menos de cinco días dejará la administración estatal. Informo para CN6 Noticias, pensando que los doctores en la lucha se van donde marucha, Abel Hernández. CN6 Noticias, de lunes a viernes, ocho de la noche.